Luego que el Congreso de la República aprobara con 73 votos a favor la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, el parlamentario Víctor Flores aseguró que están procediendo de acuerdo a la Constitución y confía en superar los 80 votos que se requieren. El debate y votación final será el próximo 7 de diciembre. Yo creo que sí, hasta ayer había la posibilidad de tener por lo menos 80 seguros, incluyendo a los que no han votado, a los que están con licencia y también el mismo presidente Williams que no votó ayer. Negó que el Congreso haya obstruido el trabajo del Ejecutivo y refirió que de darse la vacancia sería Dina Boluarte la que asumiría la presidencia del país. No, de ninguna manera. La Constitución es una ley que tiene que respetarse, todos tenemos que respetarla. Por lo tanto, si ella es vicepresidente al irse Castillo, lógicamente va a asumir como vicepresidente y tenemos que respetar eso. ¿Sería más manejable con ella la situación que está mencionada? Yo sinceramente le recomendaría que simplemente tome el gobierno como algo serio, porque tomar el gobierno como algo serio, por ejemplo, no es nombrar un primer ministro como fue el primer ministro de este gobierno, alguien con mucho cuestionamiento y sin ningún seso en la cabeza. Entonces, la idea es que nombre un primer ministro que tenga un poder de decisión y un poder de configurar a todos los actores de la política nacional y hacer un gobierno adecuado. Por otro lado, Flores se pronunció sobre la culminación de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. Señaló que con este nuevo cambio de ministro, todo vuelve a foja cero. Si durante estos seis ministros no han podido comprar urea, en una semana van a poder hacer entrega de la represa de Palo Redondo, que es una empresa monumental y estoy seguro que inclusive la ministra no conocía la represa. Ahora ha sido cambiada, esperemos a ver qué dice el otro, pero lo malo es que volvemos a foja cero. Gracias.